Arrancamos en enero, febrero a trabajar con la coordinación de radio infantil, que es lo que nos toca a nosotros ahora, y también con equipos juveniles. Cuando fijaron la fecha de los Pumas que volvía a jugar en la Argentina y en dónde, ahí ya empezó a tomar más color y en poder planificar con los padres, con las comisiones, con el club en general. Más de 100 chicos, más toda la delegación obviamente de padres, de entrenadores, y bueno, volver a las giras, sobre todo locales, pero volver que los chicos puedan, con tiempo lo planificamos, pero que puedan viajar en avión, que todos los padres puedan tener su tiempo de planificar sus economías, y también trabajando mucho dentro del club. Van desde M12, M13, M14, M15 y M16, salen tres vuelos en grupos, de ahí directamente nos alojamos en el hotel de Indú, y ahí a la tarde ya los chicos juegan con Indú, y también la posibilidad de ir a un equipo de M14 del Tala de Córdoba, van tres equipos del Tala de Córdoba. El viernes juegan la M15 con Indú, a la tarde, y también vamos a tener un entrenamiento con Fernández Miranda, con Nicolás, que fue el técnico de los Pumas, y un referente de Indú. Después tenemos el sábado, que es un, logramos que nos metan a la fecha de la urba de infantiles, entonces cada división va a un club distinto, vamos a Virreyes, vamos a Manuel Belgrano, a Cuba y a Lumni, de ahí nos trasladamos a ver a los Pumas, a la cancha independiente, y bueno, después volvemos a Indú, y ya empiezan las delegaciones el domingo a volver, y parte de la delegación se queda en Jeva, que también en Jeva jugamos mañana, las categorías más grandes, y nos alojamos ahí en Jeva, y el lunes a primera hora vuelve toda la delegación.